Una persona del sexo masculino en estado de ebriedad fue herido con severos golpes de machete en la mano izquierda debido a que en compañía de tres sujetos agredieron a una persona de la tercera edad, la cual solo se defendió. Elementos de seguridad pública y de la Cruz Roja llegaron al llamado de emergencia, trasladando al sujeto al hospital por la gravedad de la herida, llevándose detenido al CENECTO a la Fiscalía para su declaración preparatoria, lo cual solo actuó en defensa propia.